¡Dragón Fil inicia un nuevo desafío! ¡Unir a todo el Paraguay! Para eso plantará la bandera de Teletón en todo el país. Porque el Paraguay es la tierra del trabajo y la naturaleza. ¡Dragón Fil lleva el mensaje del amor y la empatía! Porque en Teletón sonreímos ante los grandes desafíos. ¡Dragón Fil sabe que los paraguayos siempre estamos cuando alguien los necesita! Porque somos parte de un país que sabe abrazar con el corazón. Por eso, Tragón Fil nos trae una nueva fecha. La fecha de la unidad nacional. De las fiestas solidarias más grandes del Paraguay. Teletón 1 y 2 de noviembre. ¡Orgullosamente caridato! ¡Suscríbete al canal!